bienvenidos a mi mundo en tela soy Mari en el tutorial de hoy voy a compartir con ustedes cómo transformar cualquier tela de dibujos grandes en este espectacular bloque así que los invito a que continúen viendo este tutorial vamos a mi mesa y les enseño a hacer el bloque de calidoscopio para realizar el bloque de calidoscopio van a necesitar bien sea la regla que sea de 60 grados y ya hace más o menos un año o va a ser un año que les hice una serie completa de diferentes patrones que pueden hacerla con esta regla así que de verdad recomiendo que en lo que tengas una oportunidad y puedas hacerte de una de estas reglas en verdad la inversión va a valer la pena si no posees la regla de 60 grados entonces revisa las reglas cualquier tamaño que tengas y que tu regla traiga identificada la línea de 60 grados de no poseer la regla que tenga la línea de 60 grados porque a lo mejor la que tú tienes no tiene líneas de grado sino simplemente las horizontales y las verticales entonces te recomiendo o vas a necesitar trabajar entonces con tu map en aquí tengo este pequeño que es bien cómodo de trabajarlo y si ustedes aprecian bien tiene las tres medidas de ángulo que en diferentes patrones usualmente estamos utilizando aparte por supuesto de la regla o el ángulo de 60 grados o el ángulo de 60 grados en tu map van a necesitar la tela recomiendo para hacer este patrón que el dibujo que vayas a utilizar sean dibujos grandes ustedes fueron conmigo a mi visita durante en Kansas que estuve con mi hija y esta fue una de las telas que compré porque cuando la vi me gustó el estampado y tenía el estimulante vamos a decirlo así de que estaba rebajada en su momento compré 8 veces la repetición ya les voy a explicar qué significa eso para este dibujo para este patrón necesitan tener 6 repeticiones y las repeticiones en la tela no son otra cosa que usted busque alguno de los dibujos y vea en el horizontal hacia su derecha en qué momento vuelve a aparecer el mismo dibujo en la misma posición en la misma posición no en otro lugar sino a la misma altura exactamente igual eso significa que desde que está aquí aquí a la izquierda busco y esta flor que está aquí es exactamente igual a esta o sea que esta es la primera repetición entonces para comprar 6 repeticiones si están utilizando esta misma tela está esta flor la van a contar a contar 6 veces y donde llegue a 6 allí le dirán a la persona que les corte dependiendo de la separación de la repetición porque por ejemplo este modelo de tela o de dibujo una vez es desde desde aquí desde aquí desde aquí afuera que está cortada hasta aquí el borde esta es como decir el motivo principal de la tela y luego lo que hacen es repetir las mismas figuras la repiten una y otra vez hasta el final de la tela entonces les repito necesitan tener 6 veces el mismo dibujo luego van como ya les he explicado últimamente y les he aconsejado van a almidonar la tela el pedazo completo antes de cortarlo lo van a almidonar lo van a planchar bien para quitar toda la ruga y luego van a sacar el pedazo completo de la repetición bien sea que lo hagan a lo largo o lo hagan a lo ancho de la tela ok o sea ustedes pueden decidir cómo les convenga mejor sacar las 6 las 6 tiras en la dirección que más te convenga pero las 6 tiras tienen que ser exactamente igual aquí ya yo me adelanté y mi tira completa lo que pasa es que ya yo las corté pero la tira completa aquí venía otro pedazo que es lo que ya tengo en mi pared de diseño y más o menos mi tira me midió 10 pulgadas y media de ancho quiere decir que la distancia entre aquí y aquí hay más o menos 10 pulgadas y media entonces dependiendo del ancho de tu tira tú vas a dividir esa tira bien sea en 3 bien sea en 4 bien sea en 2 no recomiendo que los pedazos sean más pequeñitos porque entonces no se va a observar muy bien el efecto de talidoscopio pero es posible que mientras la repetición es más ancha por supuesto vas a necesitar más tela pero también te van a salir más bloques porque tu tira la podrás dividir entre 4 e inclusive quizás la puedas dividir entre 5 yo dividí mis 10 pulgadas y media la dividí entre 3 y me dio más o menos de 3 pulgadas y media cada tira o cada subtira ok porque imagínense aquí tenía el otro pedazo y después lo que hice fue cortar completamente mi tira completa la dividí en 3 y luego lo que vamos a hacer es trabajarlas independientemente entonces lo que sí es importante es que una vez que cortes todas tus 6 tiras que deben estar cortadas en el mismo punto todas vas a alinearla una detrás de otra para que todas las figuras te queden lo más pareja una encima completamente de la otra y yo me ayudé de alfileres para que no se me esté moviendo mientras estoy sacando mis bloques y como les dije vamos a estar trabajando cada tira por separado este patrón es bien sencillo porque lo que van a hacer es tomar el que tenga su regla va a tomar la regla de 60 grados aquí está la regla de 60 grados la va a alinear con la parte superior chata de la regla luego la van a acercar lo más que puedan a lo que es la orilla voy a separarlo un poquito porque no todas las orillas están completamente alineadas y cuando esté segura que el tope de la regla está al ras del borde de mi tira independientemente de cuánto la haya cortado hago presión y voy poco a poco y hago el primer corte moviendo todas las tiras a la misma vez porque lo importante de este bloque es que todas las tiras se mantengan en el mismo lugar y luego siempre son seis capas de tela que estamos cortando entonces le pueden pasar varias veces como me acaban de ver porque ya tenemos entonces un bloque listo luego lo que vamos a hacer es voltear la regla y ahora en vez de alinearla aquí arriba la vamos a alinear aquí abajo y este bloque a diferencia de otros que les enseñe el año pasado aquí no estamos tomando en cuenta para tratar de centrar el dibujo y que nos quede algo centrado no para nada más bien me gusta porque vamos a aprovechar todo el largo de la tira lo más que podamos y no importa en qué lugar nos van a quedar quizás las flores grandes o las mariposas o las flores pequeñas no importa lo importante es sacar un bloque por cada corte si no posees la regla de 60 grados entonces tendrás que utilizar la guía de 60 grados que trae tu regla y fíjate si aquí está la línea de 60 grados y si yo la alineo con el ángulo que acabo de cortar voy a alinearla 60 grados con mi línea cuando yo corte de este lado automáticamente voy a tener otro bloque de no poseer una regla que tenga la de 60 grados fíjense que en este más pequeño tenemos vamos a ponerlo así no, tengo que ponerlo derecho así vamos a ponerlo alineado con la línea horizontal del map y voy a colocar mi punta en esta línea que está aquí porque esta de aquí es la de 60 grados entonces la alineo allí y luego con cualquiera de mis reglas voy a alinear voy a poner el borde de la regla aquí donde comienza la línea de 60 grados y la voy a terminar aquí donde donde termina la línea de 60 grados y está justamente la punta déjenme acercar la cámara y aquí está la puntita de la línea de 60 grados y bueno si quieren pueden estirar esta línea con un marcador fijo para que no los vaya a confundir y de nuevo aquí pueden tomar su cortador y cortar tu triángulo este triángulo es equilátero todos los lados van a ser iguales voy a terminar de cortar todas mis tiras obtener todos mis bloques y regreso para el siguiente paso luego que corten todos sus triángulos yo obtuve 48 y los dividí en tres tonos diferentes claros medianos y oscuros por supuesto a medida que los vaya colocando después uno los puede ir moviendo alrededor del tope porque la manera de montar o comenzar a unir este tipo de patrón es que vas a necesitar en tu pared de diseño o en el tope de tu cama o en una mesa larga o para las personas que puedan hacerlo en el piso bueno entonces el piso es que vas a colocar todos tus bloques y recuerden que cada bloque consta de seis triángulos van a irlos colocando en el lugar que más tú quieras yo hice mi diagrama que con muchísimo gusto lo voy a estar compartiendo en mi próxima transmisión en vivo del domingo siguiente una vez que este tutorial esté al aire y les voy a enseñar como jugué con los claros los medianos y los oscuros lo que sí quiero enseñarles hasta este momento es que la manera como después que decidan en qué posición van a colocar cada uno de sus bloques y fíjense que si separamos aquí automáticamente tengo un hexágono o un bloque pero vamos a coserlo allí cómo se les va a hacer muchísimo más fácil y es quizás el truco de este patrón que una vez que se vea completo cualquier persona va a pensar qué complicado qué cosa tan difícil de hacer y sin embargo fíjense que hasta ahora los pasos han sido sencillos igual para hacer coserlo porque lo vamos a coser en líneas o en filas horizontales y si ustedes ven bien aquí fíjense este es esta es una fila que ya la tenía se las mostré al principio del tutorial y luego lo que voy a coser es voy a separar esta fila de aquí abajo y automáticamente me queda la siguiente fila que va a ir luego de unir todos estos triángulos esta fila va a ir unida a esta cuál es el detalle y el cuidado que tienen que tener es que los hexágonos están metidos o introducidos entre sí que entre fila y fila van a estar cosiendo la mitad de cada uno de esos hexágonos entonces por eso es preferible montar todo el tope ver exactamente dónde va a ir cada uno por supuesto ayúdense tómenle una foto para que les quede como guía si en algún momento tienen que moverlo o no pueden terminarlo de hacer exactamente ese día entonces la foto los va a ayudar a saber dónde va a ir cada una de las piezas y luego hay que tener cuidado cuando comencemos a coser las filas de no alterar ninguno de los triángulos sino coserlo en el orden exacto para que luego que unamos fila tras fila se nos formen completamente los hexágonos y la manera como lo van a coser es sencillo porque estos estos triángulos son exactamente iguales entonces no hay necesidad de dejar nada extra ni puntico ni un cuarto ni un triangulito sino que van a unir pieza con pieza de orilla como decir de borde a borde y de esquina a esquina y van a ir a la máquina y van a coser a un cuarto pulgada de ancho de costura línea recta desde el principio hasta el final no hay que dejar ni costura abierta nada de eso simplemente van a coser línea recta les recuerdo todas mis medidas son en pulgadas y estas telas son de algodón luego una hilera la van a sentar o vamos a decir van a planchar la costura con sus dedos la van a abrir con sus dedos y la van a presionar con sus uñas no van a planchar nada hasta después de coser fila con fila porque todas estas costuras ya están cortadas al bies entonces si le aplicamos mucho calor vamos a distorsionar nuestras piezas entonces como es el procedimiento van a coser la primera la primera con la segunda luego lo van a abrir con sus dedos y luego van a ir agregando cada uno de los triángulos sucesivamente hasta el final ya regreso para entonces enseñárselo cosí mis primeras dos piezas y voy a regresar de nuevo a donde tenga colocada mi fila completa y tengo que ver exactamente en qué posición van a ir mi bloque y voy a ver en qué dirección está abierta o planchada no planchada está con los dedos presionada con los dedos esta de aquí arriba la costura va hacia la derecha entonces esta de aquí abajo toda esta fila completa voy a sentar con mis dedos la costura hacia la izquierda y la manera es bien sencillo porque lo que tienen que hacer es colocar hacia el lado que van a abrirla y luego con sus uñas lo empujan y automáticamente la pieza queda bastante abierta luego debo regresar de nuevo a donde está o donde va esa pieza para que no vaya a confundirme y coserla en un sentido equivocado paso siguiente es coser esta que le sigue a esta y de nuevo vamos a alinear completamente de punta a punta y volvemos a coser línea recta un cuarto de pulgada de ancho y luego vamos a colocar esta parte arriba porque la costura la voy a mandar hacia la izquierda voy a mantenerla hacia la izquierda y por supuesto cuando comience a coser la siguiente la costura va a ir asentada hacia la derecha y luego sucesivamente a la izquierda a la derecha a la izquierda porque eso va a ser de suma importancia a la hora de comenzar a coser fila con fila voy a coser esta fila y regreso para entonces enseñarle cómo unir las filas ya vuelvo luego que cosan su fila van a tener algo así fíjense que no está planchado con la plancha sino asentado con los dedos y se van a dar cuenta que si ustedes estiran esto es muy elástico entonces hay que tratarlo con mucho cariño para que no distorsionemos las filas luego que estén que ya hayan unido sus filas en mi caso cada fila lleva 18 triángulos esos fueron los bloques que me salieron a ti te van a salir X dependiendo de la tela y el ancho y cuantos triángulos al final tú obtengas luego que tengan sus filas ya cosidas van a colocar derecho con derecho y recuerdan que les dije que una la van a sentar con sus dedos hacia la derecha y otra hacia la izquierda para que cuando venga este paso de unir las filas una costura va a estar a la derecha y la otra va a estar a la izquierda y aquí les recomiendo ayudarse con bastantes alfileres para que cuando estas dos tiras estén pasando de nuevo por la máquina la máquina no distorsione las piezas eso quiere decir que no la frenen tampoco la empujen dejen que la máquina haga su trabajo y ella sola empuje la tira ok o los dos estas dos filas y por supuesto cada vez que aniden dos costuras automáticamente debería déjenme ponerme de este ángulo así debería de alinear aquí también y de quedar exacto sin que un triángulo haya quedado más más grande u otro más pequeño y fíjense que le estoy colocando alfiler prácticamente en el medio del triángulo y al lado donde está la costura esto de alfiletear lo van a hacer hasta el final y luego de nuevo vamos a ir a la máquina y van a coser a un cuarto de ancho de costura lo más recto que tú puedas y luego esa costura se va a abrir nuevamente con los dedos y dándole presión con tus uñas voy a coser mil filas y regreso para entonces enseñarle cómo se va a ver abriéndola con los dedos y prácticamente este tutorial estará terminando ya vuelvo luego de unirlas van a obtener algo como decir así y en su tabla de planchar o en su map tú vas a abrir la costura y muy gentilmente vamos a asentar o a presionar la costura para que se abra de todas maneras al final después que tengan todas sus filas cosidas y unidas entre sí el último paso es venir a la tabla de planchar con su plancha bien caliente y ir asentando cada una de estas costuras inclusive las de triángulo tras triángulo porque hasta este punto no hemos utilizado la plancha para abrir o asentar ninguna de las costuras y no lo recomiendo sino hasta el final va a ser quizás un poquito tedioso pero ya estará el tope completamente unido y no importa si se estira o se distorsione un poquito porque ya el tope estará listo voy a mi pared de diseño y por este tutorial me voy a ir despidiendo de todos ustedes antes de despedirme le enseño como va más o menos el proceso de colocación de mis diferentes triángulos formando los hexágonos no funciona con otro tipo de regla que no sea de 60 grados inclusive el ángulo en que tienen que cortar sus triángulos debe ser de 60 grados muchísimas gracias por haberme acompañado durante este tutorial si esta es la primera vez que tienes contacto conmigo te invito a que te suscribas a mi canal es bien sencillo darle click a la palabra que dice suscribirse te va a aparecer una campanita debes darle click también a esa campanita si quieres que youtube te avise cada vez que yo esté transmitiendo en vivo o suba videos o suba videos nuevos a través de tu correo gmail estoy a la orden a través de mis redes sociales que aparecerán aquí debajo y te agradezco que si este tutorial te ha sido útil por favor no olvides darle click al dedito hacia arriba y también click donde dice compartir te van a aparecer diferentes redes sociales que si tú tienes cuenta en alguna de ellas podrás compartir mis tutoriales legalmente y sin ningún problema en mi próxima transmisión en vivo que será el domingo siguiente una vez este tutorial esté al aire estaré compartiendo con ustedes el tope terminado medidas y bueno si tienen alguna pregunta o alguna duda déjamelo en los comentarios que con muchísimo gusto trataré de responderla en esa transmisión nuevamente gracias por acompañarme nos vemos pronto y